Sin duda, querido amigo, el dolor que tanto inspira me sacude cuando mía. Quiero sentir lo que digo, busco, escribo y persigo que cuide. Mi corazón, mi cerebro y mi canción, que no somos de juguete, y si no lo entiendes, vete, cántale la razón. Y me ronda una tristeza, las montañas, bien lo saben, son mis hojas, no caen, árbol y naturaleza, grita rompe mi corteza, y mi pena, y mi pena, es tan perenne, quieta y muda.